Hay que ver con la detención del día de ayer. Queremos escuchar tu palabra, Leo. Vamos a ver algunas imágenes de lo que sucedió ayer en Palermo. Cuando te detienen, ¿a qué hora? Próximamente seis y media de la tarde. Seis y media de la tarde. ¿Qué pasó? Venía circulando con una camioneta y en un control policial. Me piden exhibir los documentos, los exhibo. Me manifiestan que había cierta irregularidad. Llamo al dueño del vehículo, se hizo presente. Nos deriva en la división de la DIFOC. También se presenta el dueño del vehículo. Acredita con la documentación. ¿Era un auto robado eso? ¿Era una camioneta robada? Adulterada, sí. Adulterada y robada. Robada y la adulteraron. La adulteraron la chapa y el número de motor. ¿Quién te la prestó? Un amigo. No lo voy a exponer porque no es público. Yo lo sé, pero va a ir en cana el tipo, ¿no? Eso es una cuestión que no se explico yo. Pero no es tan amigo si te da eso, si te presta eso. Yo lo veo a otro lado, o sea, él se presentó. ¿Y él sabía, Leo, o no sabía tampoco? Él manifiesta de que no. Él manifiesta de que no sabía que era robada. A ver, el tema es lo siguiente. Hay una realidad. Yo venía circulando en un auto que evidentemente era... Tenía un pedido de secuestro. Tenía un pedido de secuestro y todas esas cosas. Cuestión que yo desconocía. Antes de decir qué mal amigo que tengo, lo que yo voy a decir es... El flaco se presentó, le puso el pecho, acreditó con documentación que era el dueño del vehículo y me despegó del problema. Bueno, pero tú también estás acostumbrado. ¿Qué? Tu amigo está en un lío. Está preso, ¿eh? Porque no es normal hablar con un auto que tiene pedido de secuestro. Está preso a nadie. Ahora vos estás acostumbrado porque ya tenías un reporte de operación sospechosa por la otra camioneta. Fue una consulta porque acá es donde viene lo que yo digo, que muchas veces se habla de la ignorancia. ¿Qué tiene que ver un reporte de operación sospechosa con un vehículo alterado? Sí, flaco, que vos siempre estás en quirómbro. Eso es un razonamiento totalmente falazo. Ahora, por favor, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Me respondés algo o criterio? Sí. ¿Qué tiene que ver un ROS con circular con un vehículo alterado? Digan lo que es un ROS, chicos, porque la gente no sabe lo que es un razonamiento. No, porque la operación financiera son sospechosos. Sospechosas, que no es poco. Tiene que ver con que un... O sea, si vos tenés... Si vos ves una botella que es blanca, es una botella de leche. Y vos estás en una causa penal investigado, ya tenés... Te preguntó la justicia cómo hiciste, cómo podés hacer para justificar con el sueldo en blanco que tenés los vehículos que tenés, que es imposible, y de pronto aparecés con otro vehículo importante, llamativo, y encima... Pedido de secuestro. Pedido de secuestro. Te voy a explicar. No me digas que te pasa a cualquier ser humano. Ya que estás, Leo, ¿puedes explicar también lo de McDonald's? Juntalo vosotros. Sí, ahora lo explico todo. ¿Qué McDonald's? No sabía. En la casa, los vehículos que vos decís que están en la causa, de ese número, hay dos Ferraris. Sí. Una camioneta X6 modelo 2011, que hasta... Que no es esta. En el programa de Graña decían que era la misma. Sí. ¿Qué color es la camioneta esa? La que era mía negra, que él la conoce. Sí, lo dijo él. ¿Vos no tenés una camioneta igual, blanca? No, yo en el 4 de enero del 2011 me compré una camioneta X6 3.5 2011, color negra. La vendí en el año 2012. No puede hacer nada de ver. El señor Guilouta y demás, que no voy a mencionar, tenía cadera perpetua, era la misma camioneta con la chapa que le había adulterado el señor, era un zorro, era un ladrón. Por favor, yo te voy a sintetizar una situación, ¿sí? Vamos a tirar el plano objetivo. El control vehicular que se usa. El procedimiento fue perfecto. Fue perfecto. Yo venía en un auto en el cual me pidió... En un auto irregular. Déjame terminar el consejo. Sí, pero vayamos a la otra. Yo venía circulando en un auto que desconocía la irregularidad de los papeles. Paro en un control policial, cosa que no lo evado. Sí. ¿Sí? Es guay. Y aclaro para decir... No, no, no. Mejor a la ríe. Mejor a la ríe. Mejor a la ríe. Pero no, no. Cualquiera evadí un control policial. ¿Cuánto evadís tu control policial? ¿Cuánto tuviste una camioneta robada? Si él sabía. Hay gente que... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Otro, minuto, minuto, minuto. Perdón. Continúe, Fariña, por favor, Abán. Yo lo que explico es lo siguiente, ¿sí? Primero que esa camioneta se expuso cuando yo fui a la clínica que murió Ricardo, para empezar. Entonces, de la misma lógica que vos acabas de decir, yo siempre estoy metido en un quilombo, si soy medianamente inteligente y quiero meterme en un quilombo y me gusta meterme en un quilombo, no voy a exponer ante 50 millones de cámaras con una camioneta que yo sé que es adulterada, que es tan fácil de saber con tan solo googlear la patente y sacar un informe. Para empezar, segundo, venía circulando por la calle Oro. Porque para donde yo tenía que ir, tenía que ir por la calle Oro. Me paro en control. Una señorita venía, ¿no? Sí. Venía. Lucha linda, 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 sí. ¿Es tu novia? ¡No, no, no! ¡Para ti, no! Bueno, no, 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 no. Tiene vivo, ¿sí? La noticia fuerte, la pasada. ¡No! Claro que sí. Ahora pongo el Farro, no estábamos con Farro. A ver, la Farro cayó como... Pero nosotros manejamos la... Farro es otra camioneta. Es otra camioneta más. Farro en el control. Me exhiben la documentación, exhibo la documentación. Me manifiestan que hay siete regularidades. Me preguntan, ¿en el vehículo es suyo? No. ¿De quién es? Tal persona. Lo pongo en contacto telefónico con el titular. Sí. Con el dueño del vehículo. Con el teórico. ¿Se llama Claudio? ¿Claudio se llama? Leo, teórico titular. El dueño... ¿No? Yo estoy hablando de lo que yo sé hasta ese momento. Pero es el teórico. Se la ha prestado, Silvia. Se presenta en el hecho donde se estaba haciendo el peritaje del vehículo. Sí. Que cabe la clave, que decían, no, que ya la patente ya venía despintada. Lo que ven despintada en la patente es un acto de pericia... No, pero los tornillos los tenían encima. No, pará, Santiago, todas las camionetas... Escuchen, escuchen. No, todas las camionetas importadas, BM y demás marcas, llevan los tornillos en esa ubicación porque vienen ya de fábrica con esa... Pero si vos lo hiciste la camioneta, ¿no? No, porque yo me dije... Pero pará, no subestimen esa... Eso es lo que hicieron ayer, Brancatele. No, ni me subestimen... Me lo enseñaron ayer, yo no lo sabía. No lo enseñaron ayer. Ni subestimen al resto, ni subestimen a Leonardo. Las camionetas importadas llevan los tornillos de la patente en ese lugar. Chico, chico, chico. No, pero son todos calcheres, todos subestimen. ¿Cás pimienta? Sí. ¿Vamos a hacer la cosa más simple? Si no lo quieren creer, me pregunto. Esto va a salir una pericia. Los tornillos de esa patente estaban originales como corresponden. Bueno, pero está mal. Lo que llamó la atención cuando él... Perdón, ¿de qué se ríe, Silvia, por ejemplo? Me ríe lo que dice Vilota. Para el BMW. No, dice... Pero está mal ahí. Si vienen ahí los tornillos, Vilota. ¿Está en fábrica y reclamando? Sí, sí, sí. Ahora vamos con el doctor Adolfo. ¿Vos a terminar el relato y después me... Bueno, señor, venía de boxeo. ¿Qué hace de técnico? Cuando se le saca foto la chapa, que dice, miren que estaba toda raspada la patente. Lo que aclaró, el que raspó la patente fue en el mismo momento. La policía. Porque hay abajo de la pintura un holograma. Sí, exacto. Para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Pablo dijo que la raspaste vos. Lo dije de esa pregunta. Perdóname, ¿cómo llegó a investigaciones de la FEDAL? ¿Estaban ellos haciéndolo? Estaban haciendo un control, que es la división de la DIFOC. Se dedican a hacer controles de autos de alta gama. No lo buscaban a él. No, yo no, a mí no lo venían. Ahora ya se... No, sos un panqué, es que vinó a otra película, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Se presenta el que mi amigo, que consideraba... No te da la razón en todo. Que era el dueño de la camioneta, que es el teórico dueño de la camioneta. No es más, no es más tu amigo. Que está en lío. Te voy a explicar por qué. ¿Que te pese el autor robado? Él manifiesta que no sabía eso. ¿Cómo no sé? Nadie sabe nada acá. ¿Te lo puedo terminar? A ver, a ver. ¿Pero cómo fuiste preso vos y tu amigo no que es el dueño? Explícamela, porque eso no lo han dicho. No, estuvo demorado. Dejá que la verdad es que la verdad es que pasó más fácil, ya que sabes todo. Tiene que todo preso. ¿Me podés explicar? Sí. ¿Acá? ¿Cinco minutos? Chicos, por favor. Cortamos todos los micrófonos. Se presenta, estaban los peritos, nos llevan como corresponde, demorados a la DIFOC, que está a seis cuadras del lugar. Se presenta él acreditando que el dueño del vehículo era él, no era yo, y diciendo por qué yo estaba circulando desde el día sábado con esa camioneta hasta el día de la fecha. ¿Por qué me llena a mí? Porque el que venía circulando era yo. Y no tiene tarjeta azul tampoco. O sea, si vos hablás de un país que las cosas se hacen bien o mal, acá se hicieron excelentes. Leo, te puse yo a ver un minuto, Leo. Dejáme tener el concepto. Te faltaba la tarjeta azul. 20 y 15. Cuando él hace la declaración y acredita con documentación que el dueño del vehículo era él, se hace la consulta al juzgado, el juzgado me dicta la libertad. ¿Por qué salgo cuatro y media de la mañana? Porque cuando el juzgado te dicta la libertad...